Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sergio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Fino? Gracias a Dios. Déjame quitar un ratico los comentarios. Vamos a hablar a Miguel Salgado. Perfecto. Luis Colmenares es un médico venezolano. Ustedes saben que nosotros siempre, o procuramos los jueves, siempre tener a estas personas que con su trabajo nos demuestra que son definitivamente unos aislados para adelante. Luis se encuentra en Venezuela. Y desde Venezuela viene haciendo un trabajo muy bonito. De una actividad que quizás pocos sabían o conocen o sé que se está dando en el país. Y es la medicina domiciliaria. Es decir, el médico, como tal, él es médico internista, él va a las casas, a las residencias, a atender a los pacientes. Yo digo, Luis, que esto se veía cuando conversábamos al respecto. Esto se veía en los tiempos de antes, ¿no? El médico de cabecera. Esto se ha pasado ya de moda y dejó de, digamos, de hacerse y de pronto volvió a surgir. Cuéntame, ¿cómo crees tú que volvió a surgir esto de este médico de domicilio? Bueno, sí, Sergio. Primero que nada, como tú bien lo dices, la medicina domiciliaria, bueno, es algo que se remonta principalmente a la historia. Esta medicina domiciliaria se remonta aproximadamente en el año 1860, en Europa. En sí comenzó la historia con unas enfermeras, ¿no? Que hacían cuidado a domicilio, en este caso esos pacientes que se encontraban en domicilio muy delicados, ¿ok? Les realizaban baño en cama, cuidados en cama. Y de ahí parte lo que es el principio de lo que es la medicina domiciliaria, ¿ok? Más adelante, bueno, en América o en Norteamérica, ¿ok? Un grupo también de enfermeras, eso ya fue en 1965, por allí aproximadamente, impartió o propulsó lo que fue la medicina domiciliaria en Estados Unidos, Carolina del Sur, aproximadamente a la historia. Ya en nuestro país, bueno, en Venezuela, como bien lo decimos, nosotros venezolanos tenemos esa idiosincrasia de contacto con los pacientes, cosa que aquí se había perdido, ¿no? Aproximadamente, como tú me preguntaste, bueno, eso, el acercamiento nuevamente lo hicimos con el COVID, ¿ok? Nuestros hospitales, bueno, en ese momento, como en todo el mundo, estaban colapsados, ¿ok? Pacientes estaban siendo desatendidos en el momento, pero como el trabajo de nosotros es promover la vida, la salud, ¿ok? Tuvimos ese acercamiento directamente hacia el paciente. Desde allí para acá, aproximadamente, nosotros tomando en cuenta la necesidad, ¿ok? De los familiares hacia el paciente, en domicilio, nos fuimos acercando, ¿ok? Aproximadamente, bueno, cosa que yo he venido haciendo ya desde antes de la pandemia, aquí en Venezuela, en un estado muy bonito que tenemos, que es Apure, ¿ok? Visitaba, visitaba, y me decía José Guerrero Hernández, siempre y cuando tomando José Guerrero Hernández como principal médico venezolano que iba a su domicilio, ¿no? A curar a esos pacientes. Bueno, desde ahí partió lo que fue este principio para ver a todos estos pacientes acá, principalmente en el área de Caracas, ¿ok? En una ciudad, una metrópoli grande, bonita, y bueno, tuve ese acercamiento hacia pacientes, y bueno, aquí estoy. Ahora, ¿cuál es en todo caso hasta dónde se extiende tu labor con los pacientes? O sea, porque eres médico internista, pero ¿hasta dónde llega ese trabajo con los pacientes cuando bajan sus residencias? Bueno, principalmente, Sergio, ¿verdad? Mi trabajo, como tú bien lo dices, es la medicina interna, ¿ok? La medicina interna se encarga del cuidado del adulto menor, adulto mayor, ¿ok? Y ya las personas, como bien lo dije, adulto mayor, toda la tercera edad, ¿ok? No tengo límite, indiferentemente, bueno, si me necesita, ¿ok? Una hospitalización domiciliaria, un cuidado domiciliario, ahí voy a estar, ¿ok? Una consulta domiciliaria, ahí estoy. Siempre y cuando también, bueno, partiendo de mi consultorio, como bien estamos diciendo, bueno, mi consulta, ¿ok? Es en Rescarben, acá mismo en Chihuahua, un equipo especializado, ¿ok? Bueno, nombrándonos, bueno, de los médicos que tenemos, internista e intensivista, el doctor Luz Latoura Elín, ¿ok? Emergencióloga excelente, la doctora Mercedes Viva, ¿ok? Y un conjunto más especialista excelente, que estamos allá las 24 horas. Sin embargo, bueno, fuera de allí, veo mis pacientes domiciliarios también. Ahora, cuando, en todo caso, cuando ocurre, digamos, una situación extrema, ¿qué hacen en esos casos, Luis? Es decir, si el paciente ya presentó un cuadro que ustedes dicen, no, esta persona hay que ser hospitalizada o trasladada a un hospital, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, en tal caso, nosotros tenemos el contacto directo, ¿ok? Como bien te dije, nosotros trabajamos en clínicas, aparte, ¿ok? Si la paciente o el paciente o el familiar tiene las condiciones del traslado a la clínica, el centro de referencia, nosotros referimos directamente a Rescarben, Chuao, que es mi sitio laboral, ¿ok? Que contamos con todos los equipos, ¿ok? Y todo el personal especializado, como te dije, ahí lo atendemos a gusto. Y en su defecto, no tiene las condiciones. El familiar, que eso también hay que tomarlo, lo referimos a algún centro de referencia hospitalar, en este caso, valga la redundancia, ¿ok? ¿Y los costos para el paciente o los costos para la familia de los pacientes son más económicos que ir directamente, por ejemplo, a una consulta en una clínica? Eso depende. Depende de lo que es la patología del paciente, ¿ok? Recordamos que Caracas es grande y eso genera muchos gastos, ¿ok? Y de acuerdo a eso, uno amolda un paquete o un precio adecuado al paciente, ¿ok? Eso depende. O sea, que depende en todo caso de la situación como tal. Sí, aquí comentan, efectivamente, a la escarbre no es gratis, claro que no es gratis, es como un servicio gratuito, claro que no lo es. Pero lo digo, bueno, porque no sé, de pronto es como, quizás, algunas personas pueden pensar es más económico o no más económico, el que el médico vaya al lugar a que la persona vaya a la clínica, ¿no? Claro, en este caso, Sergio, uno se amolda, ¿verdad? Hablando, haciendo énfasis en los precios, a la condición del paciente, a la necesidad del paciente, ¿ok? Muchas personas, con referente a los precios, ellos prefieren a veces tenerlo en domicilio, que el paciente se siente más a gusto, evoluciona más satisfactoriamente, y por supuesto, dependiendo del estado del paciente, tiene que estar hospitalizado en su centro clínico de preferencia. En este caso, bueno, como tú me estás nombrando, R.K.R.B., se queda de R.K.R.B., lo que son, como tal, pacientes tanto particulares, como pacientes afiliados al seguro, ¿ok? Luis, digamos que una de las cosas que tú comentabas, yo lo veo aquí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lamentablemente, el contacto con tu médico no es el mismo, ¿no? ¿Sabes? Aquí en el país, bueno, sí, además que aquí se cuida mucho de demanda, ¿no? Pero eso, esa cercanía que uno tenía con su médico, o por lo menos con uno de los médicos siempre en Venezuela, no se siente en otros países, ¿no? Por lo menos así lo he percibido yo, gracias a Dios no he tenido ninguna gravedad, pero cuando tú vas al médico, pues el médico, pues normalmente no, no sé, no es cercano. ¿Cómo logras, en tu caso particular, cómo logras esa cercanía con los pacientes, Luis? ¿Qué logras, qué buscas? Bueno, indiferentemente de la persona lédica, aquí en serio, a nivel de nosotros, en la carrera de la salud, de la medicina, ¿ok? ¿Qué logro o qué hago? Principalmente es la sensibilidad humana, ¿ok? Como te dije una vez, es el objetivo mío, la sensibilidad humana sobre todas las cosas, son fundamentos médicos que nosotros tenemos o principios, juramentos, ¿ok? Cosa que, bueno, lamentándonos mucho, hay muchas personas que dicen, no, que el doctor me trató mal, que el otro doctor me trató bien. Indiferentemente, no estamos dentro de cada quien y cada quien tiene sus problemas, ¿no? Pero he visto la falta de sensibilidad entre nosotros mismos, me incluyo, porque soy del Greger, ¿ok? Y entonces, ahí trabajo más, ¿ok? Esa cercanía con el paciente, ya que teniendo más sensibilidad hacia el paciente, ¿ok? Desde el punto de vista humano, el paciente manifiesta, ¿ok? Se abre, apertura a lo que son patologías, que cosas que no te habían dicho, ¿ok? Y eso es muy importante para nosotros, y más en la medicina interna. Sí, 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 efectivamente, además que necesita la gente siempre como que estar en contacto directo con su médico, sobre todo cuando el paciente tiene algún tipo de situación grave, tal vez, ¿no? Y ahí a veces no tiene ni idea de qué pueda estar pasando y el médico como que te da esa tranquilidad, ¿no? De alguna forma. Y es importante mantener esa relación para que, porque ustedes, claro, como profesionales de la salud, están al tanto, conocen absolutamente de todo, pero también tienes que brindar de esa tranquilidad al paciente y a la familia del paciente, porque es un trabajo completo, ¿no? En conjunto, sí. Es un poco más arduo a nivel domiciliario desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, en centros hospitalarios nosotros, en centros clínicos, no puede estar todo el mundo, todos los familiares, ¿ok? Hay restricciones que son parte de la ley de nosotros o parte de las normas, ¿ok? En domicilio, tú no puedes decirle a un familiar, mira, salte del cuarto, por favor, o salte de esto. No, son condiciones que hay que explicarles a todos, hasta un bebé, hasta un niño de 6 años, hasta un adulto de 86 años, que es el padre o la madre, ¿ok? Siempre da las explicaciones y con eso llegas al punto que es el bienestar tanto para el paciente, que estamos haciendo lo que es la preservación de la vida, como el bienestar familiar, que eso es lo que queremos. Y eso es lo que tengo como objetivo siempre cuando veo un paciente domiciliario acá en la zona. Bien sea aquí en Caracas, bien sea en Huarico, que estoy en Huarico, salvando los morros, bien sea Púrez, que voy a Púrez, bien sea Aragua también. O sea, siempre y cuando tengas tiempo. Siempre y cuando la agenda lo permita, que eso es lo importante. Exacto. Eso es importante. ¿Estás ahorita en qué zona del país en este momento, físicamente? Estoy en Distrito Capital, Caracas. Acá. Pero bueno, pero vas mucho al llano por lo que comentabas hace rato, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Yo soy de San Juan de los Morros y recordando que la diosincrasia en nosotros en el llanero es así, que tú me hablaste de contacto con los pacientes son un poco la diosincrasia, alegres, muy alegres. Sí, sí, sí. Sí, sí, como no. Bueno, pero eso es importante también, ¿no? Esa cercanía. Como te digo, Luis, siempre hace falta ese contacto. Yo, pues, no tengo ese médico de cabecera que quizás antes uno llamaba por teléfono y le decía, doctor, qué sé yo, me dio un dolor de estómago, ¿qué hago? No, no, eso aquí es totalmente distinto. Bueno, pero aquí vamos nuevamente, Sergio. Aquí vamos nuevamente, bueno, estamos a la orden para ti también, cualquier cosa que le necesite. Bueno, te agradezco mucho este contacto, por supuesto, Luis se trabaja, como él bien decía, hace su consulta privada, pero igualmente puedes hacer este tipo de servicios de forma directa con los pacientes. Si ellos te escriben, te dicen, mira, tengo a, qué sé yo, un familiar en estas condiciones, ellos pueden, tú puedes responderles a esas personas. Sí, sí, bueno, mi teléfono está presto las 24 horas para lo que necesiten, ¿ok? Este, mi número de contacto acá en Venezuela es 0424 358 6510, ¿ok? Ese es mi número de WhatsApp personal, bueno, y en mi Instagram como Dr. Luis Colmenares, me pueden buscar y estamos en contacto, ¿ok? Las 24 horas. es así, les voy a repetir en la cuenta de Instagram de Luis, arroba doctor, por supuesto abreviado, Luis Colmenares, a través de allí le pueden escribir y bueno, en todo caso, él perfectamente puede darles información, si está disponible o no está disponible, cosa que te agradezco, Luis, un poquito conocer esto de la medicina domiciliaria que pensé que eso ya no existía, pues no, hoy día se usa mucho y bueno, Luis es un ejemplo de esto. Gracias Luis, mucho éxito, gracias porque además ustedes como médicos siempre, digo, los médicos que nosotros nos están siempre al tope y, o en el tope, mejor dicho, y bueno, demuestran con su trabajo de lo que están hechos. Gracias. Mira, que se hace consultas internacionales. Internacionales, bueno, está la telemedicina, también trabaja con telemedicina, ¿ok? Y se orienta al paciente internacional, ¿ok? A nivel internacional, pues como tal, ¿ok? Gracias Luis, fuerte abrazo, hermano, muchas bendiciones. Gracias por tu oportunidad, espero. Gracias, también a ti. Bye. Bueno, chao.